Continúa la toma del Colegio Real de Mares por parte de los estudiantes de la institución educativa quienes aseguran que aunque se ha avanzado en la mesa de diálogo, hace falta llegar a algunos acuerdos como el arreglo de los tomaderos, la instalación de mallas para impedir el ingreso de las palomas las cuales aún no tienen una respuesta clara por parte de las entidades correspondientes. Todavía no hemos acordado todos los puntos del pliego de peticiones. ¿Cuáles por ejemplo? Todavía faltan por ejemplo la terminación del bebedero en óptimas condiciones igual que el de primaria hay una clara diferencia en los dos bebedores y es que quedaron muy diferentes no cumplen con las mismas condiciones que el otro que fue el primero que realizaron todavía les hacen falta baldosas y demás. Entonces, aún solicitamos sacar las palomas de la institución por eso que solamente se pusieron mallas en el segundo piso y no en el primero y aún queda faltando ese punto. Igualmente los estudiantes indicaron que hace falta aclarar que ha pasado con el dinero recogido para el arreglo de los pupitres, 7 mil pesos a más de mil estudiantes los cuales aún no han recibido ningún mantenimiento, recolección que además es ilegal. El contador de la institución estuvo presente en la reunión pasada nos aclaró unos puntos y nos montó unas páginas públicas en las que cualquiera puede ver los contratos de la institución pero aún así falta mirar los temas que son lo de la recolección del dinero a principio de año la cuota de los pupitres y aún está inconclusa porque aún no se ven arreglos de los pupitres y aún no sabemos esto del dinero. Uno de los miembros de la mesa de negociación aseguró que los estudiantes vienen exigiendo lo que por ley le corresponde y hay mucha inconsistencia para la adecuación de la infraestructura del colegio. Ha sido bastante productivo la mesa de conversación y de concertación que hemos tenido en esta semana que ya finalizó. En el día de hoy vamos a inspeccionar todo lo que es la estructura física de la institución porque ya hay mesa de trabajo y en el pliego que los muchachos nos han manifestado estamos tocando, hemos avanzado en tres, cuatro puntos muy puntuales pero el punto neurálgico es la parte del presupuesto tanto el presupuesto de la vigencia del año 2018 y la de este año que es 2019. Por el momento la toma continúa y siguen sin recibir clases. Gracias. Gracias.